hola a todos estamos de vuelta con plantas versus zombies en el vídeo pasado perdí terriblemente contra discos 2 y vamos a hacer la re venganza vamos a tratar de ganar otro otro zombie chino salió desde hasta abajo es mi casa el jardín esos son zombies y ese discos 2 me ganó bien que necesitamos sol defensa gratis anti tumbas no sé si sin tumbas el zombie este no puede invocar zombies yo creo que hasta que consigamos su entrada en el almanaque podré saberlo tengo que aprender a utilizar mejor las plantas de estas carnívoras las puse muy en un muy mal lugar así que creo que voy a en vez de usar las bombas voy a guardar las cerezas como de emergencia para limpiar toda la pantalla así de una no sé si tengo que usar esta seta congelada no me convence mucho la idea de usarla pero no sé tengo que enfocarme en poner mis solicitos que se pongan a hacer sol porque luego no puedo generar nada de plantas después no sé si me sirva la repetidora o no yo creo que sí así que vamos por ellos listo preparado planta se me hace que cuando me gasto todo mi solo en quitar las tumbas es lo que me afecta pero no sé porque nos conviene ir quitándolas porque si no van a salir más zombies y más zombies entonces no sé qué tanta prioridad darle a estas tumbas quitarlas o no o dejarlas ahí en este caso con el disco estuvo a lo mejor nos conviene quitarlo lo más rápido posible no sé voy a poner puras puras solecitos ahora le y si viene si viene por ahí siempre aparecerán donde mismo entonces estoy perdiendo una y otra vez entonces a cierta forma me voy a aprender de dónde viene cada uno ok viene ese ahí abajo otra ayuda entonces en vez de poner una bomba ahí una mina puedo poner otro gratis y luego poner más solecitos porque luego me quedo sin soles ándale mira ahora sí estoy llenando de soles ya ayúdale ayúdale a tu compañera lunguito gratis otro pues ahí no se lo vaya a comer ah se lo comió aquí no tengo nada de defensas así que vamos a poner eso ahí vamos a poner el hongo ahí vamos a dejarle espacio a la piraña para ver si puedo poner una piraña mira ahí viene el maldito cómete esa tumba ok no es con las tumbas él siempre va a aparecer cuatro oh no oh no aquí me convendrá poner una de esas cerezas y reventarlos a los cuatro de una a ver qué hago qué hago aquí pongo otra oh no pues ni modo no puedo poner la cereza ahí óyense ándale mira eso soluciona los problemas tan sencillamente ah sí qué bueno eso sí funciona ok ahora sí voy a poner la piraña ahí arriba de la nuez vale vamos a ver qué tal funciona a ver si es cierto lo que me dijeron no les estoy diciendo mentirosos pero quiero ver si es cierto ah no mira si lo alcanza ahí hace un buen combo entonces es cierto vamos a poner una nuez aquí ah se me fue el sol no voy a poner otra piraña ahí abajo ya casi la completo ahí está órale cómetelo ah déle mira si es un muy buen combo se aproxima la gran horda ah dónde pongo el gratis dónde pongo el gratis aquí aquí falta daño ok ahí viene otro disco parece que voy a tener que poner otras aquí cereza váyase de aquí fuera aquí no queremos disco ah no no agarro la nuez no ah no no vi ese del medio qué voy a hacer qué voy a hacer qué voy a hacer qué voy a hacer una piraña es lo único que me puede salvar pero me falta mucho sol cómetese lo siento bebecito gratis pero nada personal ok ahora tengo que preocuparme de los que están aquí ah no no oh no voy a tener que quitar un solecito para poner una piraña oh no ok justo a tiempo son dos son dos no cómetela nuez no no mi honguito no maldito no no oh no ese zombie va a llegar hasta allá qué puedo hacer no voy a alcanzar una piraña tan rápido cómete eso hongo gratis sí piraña ah no alcanzó ah bueno ya era el último pero no quería perder la la esta cómo se llama la podadora no la quería perder bueno esto funcionó mejor no como me gustaría porque me fue un poco mal pero yo creo que con que ganemos está bien tenemos una nueva planta semillas blum blum petaceta explota y deja un cráter a su alrededor para qué son los cráteres es mi casa es mi patio y ahí vienen los zombies y siguen bailando qué mendigos ahora sí puedo leerlo zombie bailón mejor conocido como discos 2 cualquier parecido del zombie bailón con un personaje vivos o muertos es pura coincidencia dureza media especial invoca zombies extras el último disco de zombie bailón cerebros está arrasando en las listas de música en vivo jaja la captan en vivo cuando puedo comprar otros todavía me faltan qué dijo 5 mil o algo así de dinero bueno vamos a poner sol gratis ahora sí necesitamos para las puertas necesitamos nuez piraña cereza para para los zombies bailadores y no usé las setas estas repetidoras entonces a lo mejor me puedo a lo mejor no las necesito tanto está muy cara si no las logro poner a ver esta qué hace explota y deja un cráter a ver no pero quiero ver qué hace petazeta petazeta lo destruye todo en un gran área y deja un cráter en el que no se puede replantar oh ok eso no eso no me gusta esa idea no me gusta suena como de que muy de último recurso y si la usas ya no puedes plantar nada ahí y luego qué haces ataque masivo alcance todos los zombies en una gran área uso único instantáneo deja un cráter duerme durante el día tiene suerte de tenerme en tu bando 125 cuesta no sé tal vez después le dé una oportunidad pero eso de que te quite el jardín para plantar otras cosas no me gusta la idea la verdad pero ha de ser así de poderoso ha de ser también así como que ya la última oleada the zombies are coming ah bueno explota todo y todos se murieron listo ok qué bueno que vinieran los zombies qué otra cosa puedo poner me siento mal no poniendo patatapums son mis favoritos estos tampoco no sé qué tal ah pues me falta lo de las tumbas pues bueno vamos a ver qué tal nos va con eso a por ellos mira son un montón listo preparado planta planto pues planto lo más rápido posible porque nos dan tiempo de prepararnos me encantan los honguitos me está gustando esta fase de noche vienen en todas las líneas que puse en ningún zombie venía vamos a poner esto ahí vamos tú puedes honguito tú puedes toad moradito y si no pues te ayuda alguien atrás de ti vamos bebés crascan bebés ahí viene otro arriba plantamos solecitos vamos a plantar uno aquí por si acaso tener todo cubierto podría haberlo puesto arriba para que destruyera más rápido ahí hay que tener cubierto todas las líneas lo más posible yo creo ya tenemos para limpiar tumbas vamos a quitar esto de aquí así es que no debería de hacer eso hasta que tenga ya todas misetas de sol pero bueno solo fue un pequeño retraso suponer esto que le ayude ahí excelente excelente vamos bien vamos bien ya tenemos todo el sol a veces me dan ganas de plantar más sol pero no sé si sea mala idea o no ok vamos a quitar tumbas por aquí si necesito esta nuez ahí vamos a ver si podemos poner una piraña ahí se me hace que no me voy a tardar en juntar ese dinero digo ese solecito vamos no es tú aguantas si aguantas si aguantas ah ya creció un bebé vamos dame dinero rápido ahí está aguanta aguanta no es no no es ni un rasguño tiene estaba muy preocupado por ella y no ni un rasguño tiene subestimé el daño que aguanta ok vamos bien vamos bien ahora donde pongo otra nuez se me hace que aquí luego ponemos otra piraña ahí atrás de la nuez oh la papa fue cambiada por la nuez digo por la piraña poner más gratis quita tumbas por favor ok necesito allá arriba más defensa ajá vamos a seguir quitando y tú aquí ese aguanta mucho porque trae un cono oh no ya se comió mi hongo gratis pues pongo otro gratis quitar esto de aquí necesitamos poner aquí la nuez y vamos a poner otra piraña cuando complete ya casi ya casi la completó ya ándale mira qué bonita defensa qué haría sin sus tips qué bonita defensa mira aquí podría tener otra línea de soles generando pero no mi zombie avatar se va a morir con la planta vamos a poner ahí necesitamos otra piraña rápido vamos bebés adultos ya crecieron necesitamos otra piraña aquí mero necesitamos poner uno gratis ahí excelente excelente esta defensa me gusta oh no ya me está faltando aquí daño vamos a poner ese enojado ahí vamos a quitar vamos a quitar ah mira justo lo puse donde salió la puerta qué bueno ah qué suerte vamos a poner ahí la nuez unas pirañas necesitamos una piraña en cada línea wow este es muy efectivo es tan efectivo que no lo puedo creer si no me lo hubieran dicho nunca me hubiera dado cuenta porque la piraña no discrimina zombies el que venga se lo lleva mira aquí iba a poner uno de estos pero se lo va a comer la planta igual igual lo pongo para que se vea bonito mi jardín me gustan mis jardines bonitos y luego que hago más líneas de nueces con más pirañas o qué váyanse de aquí fuera nadie los invitó a mi casa ay oh no justo viene ese maldito no puse ahí la cómetelo cómetelo ya que se vaya de aquí discos tú un microsegundo me faltó para que saliera ese zombie y hubiera puesto ahí la cereza tenía su nombre escrito y se la di a alguien más esto está digeriendo todavía no corre rápido vamos a poner otro aquí ándale viene vamos bien vamos bien viene una puerta vamos a poner aquí esta y qué más falta ya se comieron las ya se comieron esto ok no es problema no es problema vamos bien sobrevivimos todavía ok voy a guardar la cereza otra vez por si acaso poner otro aquí daño gratis aguanta lo siento eres desechable nada personal vamos bien vamos bien no sé que puedo quitar este y poner otro de estos ok esta nuez ya casi va al cielo de las nueces así que tengo que ponerme rápido a cambiarla tengo que su amiguita digiere atrás digiere rápido oh no vale como puede comer a través de la puerta el zombie ese es trampa es trampa se me hace que ya puedo poner otra capa de nueces y plantas carnívoras para que estén quitando todo eso se aproxima una gran horda oh no ok ya quitamos todas las tumbas eso es bueno ahí viene este tiene tu nombre esta cereza ok vamos a poner esta nuez aquí esta piraña aquí tenemos doble capa de seguridad ahí viene ese otro bailador que te crees tú o qué mis plantas tienen hambre son el mejor fertilizante que pueda haber poner más defensas de nueces y plantas pero siento como que necesito más de las plantitas que están disparando constantemente siento que no estoy jugando plant versus zombies y no tengo esos guisantes esos que lanzan guisantes de hey digiere rápido te van a digerir a ti oh no ya se la conecé ni modo hasta ahí llegaste serás reemplazada oh ya se acabó no me voy sin que se vea bonito mi jardín lleno de plantas ok ya ¿Qué fue eso? Otra nota Ah, ya es una nota Estimado Estimado cabeza llena Tenemos antojo de sesos esta noche ¿Qué tal unos entrantes de cerebros? Atentamente los zombies ¡No! Aquí no hay cerebros para ustedes Esa es mi casa, ese es mi patio Y ustedes zombies no son bienvenidos aquí ¡Váyanse de aquí! Vean todas esas tumbas porque salen de la nada Ah, es un minijuego Ok, 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 es un minijuego Wow, 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 wow Dije, ¿no me dejaron prepararme? También me dijeron que puedo dejar Estas Llegan hasta el final Y no pasa nada Ok, vamos a poner esto A ver cómo es esto No sé cómo funciona esto A ver, no Mejor ahí quédate Vamos a poner este gratis ahí Ah, se escondió Ah, tú, anda el baise Váyanse a tumbas Usted regrese Bueno, se me hace que ya voy a descubrir Cómo funcionan las setas congeladas Así funcionan Ah, mira ¿No dice están buenas? Hacen tiempo en lo que los honguitos estos Están destruyéndolos Ya que no hacen mucho daño, que digamos Tú regrésate Tú cómete esa tumba Ok ¿Dónde más hace falta Daño? Aquí en medio Y aquí En medio también Son puros hongos Que estunean Ah Quiero ver cómo funcionan estas Que explotan bien rudo Pero tengo miedo Me voy a querer arruinar mi patio Si arruino mi patio Lo tengo que arruinar lo más lejos posible De la entrada Digo, lo más cerca de la entrada A ver, tú regrésate Tú Sigue atacando aquí Tú aquí Tú bebecito aquí Ustedes atúrdanse Ahí viene este maldito ¿Sabes qué? No me interesa Explota ¡Oh! Masacre Ok Solo deja ahí Donde lo usé Ok Pero igual es un cuadro Que ya no puedes volver a utilizar Eso sí está muy rudo Eso sí está muy rudo Se regrese Ah, no Ya no puedo ponerlo Que se regrese Ok, ahora sí Váyese de aquí A ver, ¿dónde pongo este? Ay, no sé dónde ponerlo ahí Quita tumbas Hazlos lentos A todos Ah, se esconde Bien triste Necesitamos más puertas Antipuertas aquí Vamos a hacer que se regrese ese Vamos a fortificar nuestro daño En el medio Quitar tumbas Y nada Vamos a guardar ese que aturde Ok Falta más daño ¿Dónde falta daño? Aproxima una gran horda De zombies ¡No! ¡No! Ok, viene este rápido aquí Se me hace que este tiene tu nombre Pum Es que ya no tengo otro cuadro ahí Vamos a poner más daño ahí Más daño acá Debe ese dinero No se desaparezca mi dinerito Necesito todo el efectivo posible Usted Regrésese a mi equipo Y váyase de vuelta Andele Así mero Así merengue Y ahora que hace frío Usted Pues ahí Ya rompí el jardín Y ya no puedo poner ahí abajo Ok Vamos a hacerlos lentos otra vez Vamos a poner este bebecito aquí Tú eres de mi equipo también Necesitamos más antipuertas Oh, ahí viene otro disco Stoo Tiene tu nombre esto No me importa ¡Váyase de aquí! Wow Son poderosísimos Pero te cuesta un cuadro Si están buenos esos hongos Si están buenos Pero No sé si valgan la pena Perder un cuadro ahí Ahí viene otro disco Stoo Pues tengo otra bomba para ti No me importa ¡Váyase! Este es mi jardín Voy a poner más daño por aquí Tú eres de mi equipo también ¡Órale! Viene otro disco Stoo Váganse lentos Ah, mira El de mi equipo Me ayudó mucho Muy bien, muy bien Ya veo la utilidad De esos hongos Que cambian de bando A los zombies Es muy bueno Son muy buenos Nos falta esa tumba Esta canción está muy pegajosa Me gusta Váganse lentos Mientras mis honguitos bebés Los matan Honguitos bebés Ah, no puedo plantar ahí Ni modo Pues te pondré por aquí Vamos a poner eso ahí Vamos a guardar este Para cambiar de equipo Oh, no Oh, no Oh, no Mi modo aquí Váganse todos Ya con eso toda la horda se fue De vuelta a su tumba Yeah ¿Qué es eso? ¿Son una plantita para agua? Menufar, puedes plantar plantas no acuáticas sobre ella ¿Qué? ¿O sea que va a haber agua más adelante o qué? Oh no No recordé que había pedido una piscina para mi patio Parece que los zombies desisten en atacar por el frente Haz que es mi patio por atrás Se dirigen al jardín trasero Y encima no puedes usar las setas Porque duermen de día ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Qué ven tus ojos? Oh no, se van a saltar por mi patio de atrás Ah, todas mis amigas que acabo de hacer en la noche ya no los puedo usar Bueno, me imagino que estamos obligados a usar esto porque tenemos una piscina Y ahora regresamos a nuestros buenos amigos los girasoles Está demasiado buena la técnica de la nuez y la piraña Así que lo voy a seguir usando yo creo Cuando compre otro slot yo creo que voy a usar la patatapum también Nomás que aquí ya no hay discos too ni nada Entonces a lo mejor no necesitamos la cereza Así que vamos a poner la patata El disparador rápido Y el casi lento No, no hay ninguno rápido A ver qué es esto Zombie playero Me imagino que esos se meten a la... A la... A la piscina Y ya los demás son iguales Ok Vamos a ver la planta esta Menufar Puedes plantar sobre los menufares Plantas no acuáticas Pero por qué se ve tan triste Se ve bien como que está tristecita la planta Oh, ya está parpadea de tristeza Especial Plantas no acuáticas sobre ellas Plantar en agua Ah, pero vamos a tener plantas acuáticas después Menufar nunca se queja Aunque se ve bien triste siempre Menufar no quiere saber nada de lo que pasa A Menufar solo le ponen plantas encima Sin rechistar O sin reclamar ¿Esconderá opiniones, inquietudes o secretos perturbadores? Nadie lo sabe Menufar no habla No tiene boca Y si tiene boca la tiene abajo Y se escucha así debajo del agua Es una buena excusa para tomar agua Espero no se haya escuchado muy feo en el micrófono eso Ok Vamos a hacer esta última y terminamos el video No sé si poner los que hacen lentos o los normales O la cereza Las cerezas son muy útiles Vamos a ponerlas normal Ah, pero luego no tengo que ataque normal Aquí ya no tengo hongos básicos Entonces mejor voy a poner lo normal Pues a por ellos Mi casa Mi piscina Mis plantas Y vienen los zombies por mí A plantar solecito Se hace que mientras más rápido ponga las plantas ahí en el agua Mejor va a ser Para no tener que preocuparme de eso después Ahí vienen los zombies Oh no Que pongamos la mina ahí Como me recomendaron Se hace que debería poner primero las girasoles No, igual tienen cooldown todavía Ahí está Vamos girasoles, vamos, vamos Sí, tengo que poner primero mi línea de girasoles Y luego ya pongo el agua Ok, ahí viene otro en medio de abajo Pero viene muy lejos Así que vamos a poner otra mina Pum Esta cancioncita No sé, me recordó a otra canción No sé por qué ¿A cuál canción me recordó? No sé Crezcan plantas Ahí viene otro zombie A ver si alcanzo a poner la otra patata Sí, ándale, rápido Ahí está, mira Yeah Pongamos más sol Ya casi tenemos nuestro sol completo Es nuestra prioridad más alta Poner puros soles Y luego ya lo demás Actívate planta Actívate No me quedes mal patata Ándale, mira Está justo a tiempo Wow Pum Se hace que ahora sí voy a tener que empezar a poner daño aquí abajo O sea, pues ni modo Te vas a Vas a hacer Bocadillo De la planta carnívora de Mario Bros Nunca me acordé Nunca me acuerdo cómo se llaman esas plantas Se llaman así nomás piraña El Mario Bros No me acuerdo la verdad Ok, ya estamos asoleados Totalmente Bien ¿Qué puedo poner aquí? Otra carnívora Y ahora que se active la nuez para ponerla enfrente Brins Órale, empieza a disparar tú Tú pues aquí Muy bien Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos a poner más plantitos ahí Mira, porque ahí viene ya nadando uno Y no tengo con qué defenderme Vamos a ver Ah, no puedo poner eso ahí Qué estafa Qué estafa Bueno Vale Ah, no puse nuez ahí arriba Hay alta demanda en nueces No es temporada Ah, no tengo plantita ahí Pero bueno Todavía No estaba No estaba No estaba mordiendo nada Ah Necesito aquí Poner otra Aquí merengue Ay, merengue Ah, esta temporada de nueces Muy escasas Ahí viene ya Ya casi sale otra Nueces a mí Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde le iba a poner? Aquí Sí, ¿verdad? ¿O sí? Antes de que se me desaparezca todo mi solicito Todo mi solicito Una gran horda Y no tengo nada en mi agua Ah No Ok, aquí vienen Ahí viene mi avatar Feo Que no tiene picos Yo le puse muchos picos Si no trae picos Es una estafa grandísima Oh no Oh no No tengo nada en medio Vamos a poner otra planta Ahí Oh no Se está comiendo el agua Nah A ver si aguanta Se está comiendo lo de abajo Y se va Se me va a ir mi Mi plantita No Si está mordiendo la La nuez Oh no Mi piraña No No ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy entrando en pánico Y no sé qué hacer Aquí necesito más No voy a aguantar Esta piraña Mira Por eso me convenía Ahí las Las cerezas Oh no Ahora le come tú Cualquiera que puedes quitar Está bien Ah Ni modo Voy a tener que quitar Aquí un solicito Porque no tengo que Con qué defenderme Vamos Tú puedes Tú puedes Ah No alcancé a ponerlo Vale Cómentelo Ah Lo logré ¿Qué es eso? ¿Una pera Podrida? Ah Es un ¿Cómo se llama? Apisón a flor Aplasta zombies No sé qué sea Parece una pera Pero no sé si sea un chile ¿Cómo se llama? Uno de esos chiles Que se usan mucho Para sazonar ¿Cómo se llama? Pimiento Un pimiento Sí ¿Quieres comprar Un espacio extra? Por ser tú Serán 5B Y podrás llevarte Otras semillas Por nivel En lugar de 7 ¿Qué te paya ella? Sí Ahí te quiero ver Gracias Muy amable Ahí vienen más lectores Y los rápidos Deportistas Pero ahora no No vienen ningún acuático O sea que no va a entrar nadie Por el agua ¿O qué? No sé Vamos a ver ¿Qué es esto? Almanaque Apisón a flor La apisón a flor Aplasta al primer zombie Que se le acerque Ataque masivo Alcance corto Aplasta a todos los zombies Que pise Uso único Ah ok Es único A por ellos Grita apisón a flor A por ellos Del venga Sácame Soy el mejor Vamos ¿A qué esperas? Lo necesito 50 Recarga lenta O sea que serán como las pirañas Pero Aplastan a un zombie Y ya Se aplastan con ellos Y ya no los puedes volver a usar Porque son un uso único O sea a lo mejor puede servir como las pirañas Pero nomás en un uso Y Lo puedo tratar de usar con el jugador este Que es muy poderoso Con este que viene aquí Zombie deportista Con el de mi equipo No puedo hacerlo de mi equipo Porque es de día Ah bueno Por el momento aquí quedamos En el siguiente video Seguimos defendiendo mi patio Pero ahora el patio trasero Que esos zombies son muy inteligentes Y dijeron Uy no podemos ir por enfrente Pues vámonos por atrás Ah bueno Espero que les haya gustado Los veo en el siguiente episodio Plantas contra zombies Continuamos Plantando Plantas Que pelean Contra zombies Gracias por ver Saludos a todos Y sale Bye Me comieron de su cerebro Me comieron mis sesos Y por eso hablo así Soy pésimo jugador Y me mataron Dos veces Sale Bye 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 Bye